Ella le encanta Mari Mari Fuma y goza mi salami Todos los fines va de party Me llama y dice soy su teri Ella le encanta Mari Mari Fuma y goza mi salami Todos los fines va de party Me llama y dice soy su teri Con ese payaje me tienes en un viaje Alta estamina, niveles de alto dopaje Baby tu eres la envidia andando no le baje Tu eres mi cachorrita combina en mi linaje Ven y pruébate mi salami Perfecta me haces blow no mi nada es un grammi Me tiras por el ton tu y tu a mi casa Se lo doy a probar practicando en el tatami Mami dime como quieres que te lo haga Jalo por el pelo comienza la saga Que le meta fuego me prendo en llama Comienza en un fuego dentro de la cama Es tan exótico ese jugafrodisiaco tremendo Durándome lo como y no le pago Fetish lamerte toda esa miel Arrancártelo de fiera mientras toco de tu piel Mientras rozo con tu piel Arrancártelo de fiera y volvértelo a poner A ella le encanta Mari Mari Fuma y goza mi salami Todos los fines va de party Me llama y dice soy su teri A ella le encanta Mari Mari Fuma y goza mi salami Todos los fines va de party Me llama y dice soy su teri Subele al demo No pare siente mi calor Lush mami Uva es tu sabor Tu party Me lo como todo Villamo es de los pantis Si si esta tu me tienes bien loco Bien loco Hacemos deporte o no te toco Te toco Un beso en mi boca y ya estas bien encendida Un beso en el cuello y ya te tengo bien encima Rappé chocolate esta bien rico ese sabor Morenita chula ahora me sabes mejor Mate rico 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 como lo hace Este especialista en probar este salami Tírame un emoji flow La frita Dime lo caliente que tu estas Bonita Le gusta la bellaquera le gusta mi flow Dile que no hay nadie como yo como yo Ella le encanta Mari Mari Fuma y goza mi salami Todos los fines va de party Me llama y dice soy su teri Ella le encanta Mari Mari Fuma y goza mi salami Todos los fines va de party Me llama y dice soy su teri Falando la pequeña Descubre y charemos Hacemos lo que hace Hacemos hie Letra conflict secretary es grave Bendito la pequeña Toda la primera Falando en el